Todos quieren con ella, ella pichando Todos quieren con ella, ella pichando La vi sola bailando y sin duerme el ESP Prendimos pal de finolas, no te levanto Esa shorty quiere castigo, su mejor noche la tendrá conmigo No te compliques, soy buen partido, fue hoy que coincidimos Esa shorty quiere castigo, su mejor noche la tendrá conmigo No te compliques, soy buen partido, fue hoy que coincidimos Tú dime cuán, que yo le llego, tú dime Tom, que ahí te espero Manda DM, me desespero, todo ese Q, pa' mí lo quiero Tú dime cuán, que yo le llego, tú dime Tom, que ahí te espero Manda DM, me desespero, todo ese Q, pa' mí lo quiero Dale ma', baila conmigo, no quiero ser solo amigo Tú me avisas y yo te sigo, de este party nos despedimos Hoy yo voy a hacer tu juguete Tienes tiempo pa' conocerme Cualquier cosa pa' convencerte Me di cuentas al moverte José Mahón, que me llamó la atención Me invitó a la pista y se me subió la presión Fue ese momento en que Dios me envidió La más dura de la pista y yo tenía su atención Dale hasta el piso como tú sabes Eres la enviada de todas las chales No hay un disco que a mí me pare Voy a fuego, vi la señal Dale ma', vente conmigo, yo voy a hacer Historia contigo, lo vamos a disfrutar Ya está decidido Tú dime, tú dime, tú dime, tú dime Tú dime cuán, que yo le llego Tú dime Tom, que ahí te espero Manda DM, me desespero, todo ese Q, pa' mí lo quiero Dale ma', vente conmigo Y ya tú sabes, ve, quién, ma', Nacer El morenito de la baby Má' de Ink, Ecuador, Guayaquil en la casa Ya tú sabes, ma' Nick Speeds on the track Gracias por ver el video